Si tu llamas y no te contestan, si le escribes y te dejan visto Hazlo por ti, suéltalo Que el amor nos hizo pa' amarrarlo, el tiene la libertad para quedarse y si esta bien Y si no te das cuenta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta Es tan difícil cuando estas enamorada, abrir los ojos y saber que tienes que darle la libertad Y tener que ver que se va Y si no te das cuenta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta, hay que amar a este valiente Y nuestra prueba de dolor no siempre gana lo que siente Y si no te das cuenta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta, cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía Abre la puerta y suelta, suelta El rey de corazones Vénate de mi mambo Joseph Monseca Ay, ay Azapa, huéllalo Ponlo claro y déjala saber que Y esto se acabó y ya tu juego terminó y ya lo vas Ya lo vas Dímelo, Juancho Hiddle, Hiddle, Hiddle Hiddle Music Oh, oh, oh Oye, Amar Alty Music Ay, ay El Apecho